Un gran desafío de cara a lo que son los 50 años que va a cumplir el EVA 23 el 1 de enero. Así que este mes de septiembre es el puntapié inicial con los eventos que vamos a ir realizando mes a mes. Cada mes va a tener algo importante de relevancia para acompañar a la gente. Esta es la radio de toda la vida, la radio de la gente del campo, del agro, de la ciudad. Y bueno, surgió una inquietud muy importante. Esta radio toda la vida ha tenido la cobertura del fútbol infantil. Así que bueno, pensamos en organizar el Día del Niño para los niños deportivos. Para todos los chicos que son más o menos entre 1.500, 1.800 chicos. Un gran sorteo. Buscamos los sponsors de la gente para que nos diera los premios. Accedieron inmediatamente. La radio eso es lo que tiene. Con sus auspiciantes. Y la confianza. Siempre están presentes. Armamos todo esto. Y fuimos a visitar los entrenamientos. Y vamos a sortear un premio que es un estadía para cuatro personas en cabañas del Complejo Los Nietos, en Potrero de los Funes, para que el club que se lo gane pueda hacer una rifa a su vez. Juntar un dinero y de esta manera vamos ayudando a aquellos que... Es como una cadena de favores. Es una cadena solidaria, como bien lo dice. Proyectarse a los 50 años de la radio de toda la vida. La primera AM de General Alvear. Y de esta manera poder llevar a cabo cada mes distintas actividades para el primero de enero tirar la radio por la ventana. Bueno, realmente un placer formar parte de esta radio que tanto significa y el servicio que brinda toda la gente. Y 20 años llevamos acá en la radio no es para nada. Es lindo, hermoso. Más el sueño del pibe. ¿Qué significa el 23, Adriana? Todo. Para mí, todo. Me emociono. Hoy, bueno, va a ser muy lindo. A las 10 de la mañana todo el mundo va a estar sintonizando la radio. Y me emociono. Es todo para mí. Acá en el corazón. Así que bueno, por la radio. Gracias.